Bueno, ya este es el segundo día del paseo que estamos haciendo con la familia del fin de año del 2020. Allá es 31 de diciembre del 2020. Ya estamos acá. Ya vienen ellos. Bueno, ya de acá, de este hotel es robadero, plaza, ya nos vamos para el Hotel Santorín. Este hotel se va a desinfectar, porque lo van a desinfectar, porque lo desinfectan acá y tenemos que volvernos a acudir. Bueno, ya llegando, ya nos bajamos y ya vamos hacia el Santorín, que queda cerca al Hotel Suana. Aquí, a la vista hay una olímpica. Hay una olímpica. Y ya vamos bajando hacia el Santorín. Bueno, llegamos al Santorín y no. Santorín. Santorín. Este es el hotel. Todo este es Santorín y hasta el fondo, fondo. Este es el resort, Santorín. Aquí en el Santorín, estamos en Las Villas y en el Hotel Boutique, conociendo. Aquí están ellos, en la piscina. Están relajados. Conociendo el hotel. Las Villas. La piscina es para nosotros, solito. Háganle, papito. La piscina es para nosotros. Buena. al frente del santorini se llama playa bello horizonte y del suana que el suana es aquí el santorini está al lado la piscina del quinto piso en el hotel santorini la piscina del que en el suano es un rato qué solazo acá jugando escondemos una piedrita y a buscarla acá nosotros relajados ¿qué no pudieron? aquí pasando los relajados esperando a que se acabe el año ¡Gracias! 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 ¡Bacame mamá! ¿Qué va a pedir? ¿Qué más? ¿Cómo va pasando? ¡Bien! ¡Bacano! Estamos pasando de normal ¡Qué bien! ¡Bacano! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hahaha! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!